¿Qué pasa si el interno se encuentra alojado en el complejo de Presidencia Roqueza en España? ¿Qué pasa si el interno se encuentra alojado en el complejo de Presidencia Roqueza en España? ¿A través de redes sociales les tienen permitido hacer posteos en Facebook, por ejemplo? No, no, no. Eso era una de las cosas que tienen prohibido y ya se realizó la requisa acá en el módulo donde se encuentra el interno alojado y sí, están bajo investigación, están iniciando las actuaciones administrativas. También poner en conocimiento a la Fiscalía Local en turno acá de la Ciudad de Residencia Sáenz Peña. ¿Va a seguir cumpliendo su condena allí en el complejo o se analiza algún traslado a otra unidad? Y esta es una de las unidades, como les decía, más modernas y más seguras, por así decirlo, y sí, va a seguir por el momento alojado acá en Presidencia Roqueza Sáenz Peña.